Muy buenas chavales, soy Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, en este videito, lo grabamos hace unas cuantas semanas Porque en este caso era un directo de promoción, ¿vale? Estamos Xaxofer, estamos Máquina, Windhaven y Serpiente, ¿vale? Serpiente en este caso, bueno, obviamente yo, ¿vale? Pero no lo he dicho porque se intuye Era un directo de promoción pagado por parte de Ubisoft Así que, pues, muchas gracias a Ubisoft por habernos juntado Pero la verdad es que son gente bastante, muy maja, la verdad, bastante majete Y nada, tanto Windhaven como Máquina eran totalmente nuevos en Rainbow Six Siege Ya sabéis que estuvimos jugando al nuevo Rainbow Six Extraction Aunque también tuvisteis un vídeo con ellos en el canal Pero bueno, aquí podemos dar un poco más de rienda suelta Porque no teníamos ese tiempo tan limitado, ¿vale? Como tuvimos en la beta o en esa pequeña... No era ni una beta, era como una pre-alfa ahí extraña de Rainbow Six Extraction Pero bueno, decir que nada, me lo pasé bastante guay Tengo que decir que a Xaxofer no lo conocía, ¿vale? Había escuchado doidas y tal, me parecía súper buena gente, me parecía súper majo A Máquina Windhaven y Serpiente, pues sí, que ya lo conocí de antes Así que, bueno, tampoco puedo decir mucho más porque son unas máquinas Pero lo dicho, de Xaxofer la verdad es que me llevé muy buena impresión Me parecía un chaval bastante majete Y de hecho no se veía ni... ni a qué jugaba ya, o sea, la verdad No voy a engañaros Y luego resulta que sí que había estado jugando a Rainbow Six Extraction De hecho, no tenía ni idea Y de hecho era nivel 100 y algo Y yo en plan, wow, 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 pero bueno Y por visto que me conocía, de que había visto algunos con otros vídeos míos Digo, ah, pues mira qué bueno, la verdad Pero bueno gente, voy a dejar con estas partiditas Son total de tres partidas Para que veáis un poquito así como va funcionando todo Y nada, como voy a explicar durante el vídeo Mi función en este directo, en este vídeo como tal Era un poco explicar y, bueno Que no se sintieran tan abrumados Los nuevos jugadores, en este caso, que son Máquina de Winheim Pues al jugar, ¿vale? Pues ya sabes que cuando tú empiezas a jugar este juego Es bastante complicado, la verdad Y si en este caso estás en directo, no sé qué, no sé cuánto Digo, pues mira, vamos a hacer lo más basiquito Tampoco voy a gobierles con nada Vamos a intentar que maten lo máximo posible a ambos Vamos a estar ayudándonos un poquito Pero bueno, obviamente sin hacer muchas guarderías Porque, hostias, si tenemos dos niveles cero en el equipo Significa que vamos a tener en el equipo contrario Pues niveles cero, niveles diez Y niveles de gente, de jugadores que acaban de empezar a jugar Entonces tampoco es plan de ponerse a abusar Y hacer ahí en plan, tío No me voy a poner a jugar en serio Porque, coño, estamos jugando contra gente nueva, ¿sabes? Y ya sabéis que, coño, yo respeto bastante eso El tema de que, oye, si estamos jugando contra gente nueva No es plan de literalmente joderles aquí la experiencia Porque también van a estar jugando Y, en plan, aprendiendo el juego Imagínate que sacan de comprar el juego Le meten cinco tíos una paliza Porque sí El que les mata un tío nivel 316 Como era yo, pues en plan Vale, pues vaya más making de mierda en este juego Tal cual, la verdad Así que tampoco intenté hacer mucho Pero bueno, me siento el show Un placer, espero que os guste muchísimo este videíto Y nada Nos vemos en el siguiente video Adiós Ah, por cierto, vamos a estar en directo durante todo este mes, ¿vale? Pues eso, en mi canal de directo Caramelo Barraja Ninja Porque estaremos con el tema del pase de batalla, ¿vale? Vamos a ir farmeándolo a tope En este caso, en el evento Que está bastante guapo Adiós Buenas Qué susto me has dado, coño Hola, qué susto me has dado ¿Qué tal? Perdón Vale, ya estoy en el grupo Vale Antes me ha dicho máquina Igual lo tiene que el grupo que reconocer Luego dice Caramelo, dice ¿Tienes alguna smurfita? Digo, sí, ¿por qué? Digo, me van a pegar una paliza Digo, hombre, ¿qué no? ¿Te lo bajaste? Hola, Wink ¿Qué pasa, Wink? Hello, hello ¿Algo? Hola, Serpi Ey, ¿qué pasa? Cuando puedas, Caramelo Eh, no me apareces Igual es mi PC Voy a reiniciar No creo que haya sido Ubisoft buggeándose ¿Cuál es el planning? ¿Hacer el unga en casual o...? ¿Eh? No, casual, casual, sí Sí Yo diría casual full unga, ¿no? Sí Si le soptamos gente y movidas así Exacto Sí, porque ahora mismo A Wink no lo veo yo para rank, ¿eh? No, no, no Pero si... No, no, no No, no No, no No, un par de partidas No, vamos a rank todos juntos No, arranquen ¿Cómo? ¿Cuál es la fiesta, tú? Algunos no tendréis nivel, creo Claro, no, no Si... Creo que Máquina me ha dicho Dice, oye, ¿cuál me compro? Digo, vale, perfecto Si yo cuando le doy a jugar Me sale jugar recién Recién llegado Claro Me voy a jugar Robosico de Rainbow Six Con otros... Hostia Claro, claro Me voy a desmurfear a la gente, ¿eh? Me voy a desmurfear solo a la... Ahí está Máquina buen y bercerito Esa, ¿eh? Ha practicado un montón antes de entrar, por supuesto He hecho dos tutoriales, ¿eh? No te calientes Vale, le damos ya si queráis, ¿no? Vale, ahí, vetele calor A ver, yo solo tengo desbloqueados Frost, Valkyria, Caveira, Echo Pues... Para Belín Perfecto Tiene esto el año 1 Tiene esto el año 1 Y ya está Y ya está nadie más Eh, cógete el que quiera Sí, cógete a Valkyria si quieres Por tema... Lo que sea ¿Cuándo me recomiendo eso, mi, tío? Vamos a los Jajas O Klaas o Tachanka ¿Qué quieres? Ah Valkyria... Pues... Oye, un Tachanka, ¿eh? Ah, lo has cogido tú Un Klaas Vale Hostia, empieza rápido esto, ¿no? Sí, me da tanto rápido, sí Vale, si tienes cualquier duda Una pregunta ahí Que tanto amo Con tanto Axo, Cerc Como Serpil Lo pueden responder también Eh... La duda es Cualquier bala que tú metas Va a ir a los pies Y la que te metan a ti Va a ir a la cabeza, ¿vale? Esa Sí Vale Buen, tuto Vale, ok Vale, pues yo Tenemos dos bombitas Pues creo que tengo que Segundo Con la F Hay que defenderlas Venga Alguien contra Mo Como tal, ¿nunca has jugado Máquina ni Wing, no? A R6 No Vale Meto el arma en Máquinas Caramelin Vale Me da la sensación De mi campo de visión Lo puedes subir, ¿no? Lo puedes subir, ¿no? ¿Dónde? Vale ¿En gráficos? Opciones en pantalla, ¿vale? Pantalla, vale Campo visual Claro, claro Odio Tener cuidado que hay Twitch Vale Si veis una especie de rumba cuadradita La he roto, la he roto, la he roto por si acaso Eh, ¿qué tengo que hacer? Ah, vale Que hay Twitch Vale, vale Pensaste que había un stream en el otro equipo Pensaste que quería el Serpiente 2 No, no, no Hay que empezar a la que se llama Twitch Muchas gracias Rafita y gracias Alex Twitch es un muñeco que tiene una rumba Pero... Sí, queda calambrato ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Muy alto Pero le puedes poniendo aquí Mira Mira, a la Z A tu derecha Tengo que bajar el sonido No oigo nada ¿No han entrado? Abajo, abajo Está entrando por maquinaria Vale Por maquinaria Interesante Esto es fuego, cara Tienes aquí el troncito Uy La Twitch va a quemar Muerta Muy bien Me ha roto el rojo Me ha roto el rojo también Un abajo Vale Serpy, perdón Máquina, vente conmigo Te sigo, te sigo, caramelo Sí, sí Rompe esta de aquí Tú ve guiándome En cuanto rompes esta de aquí con la escopeta Va a haber gente debajo, ¿vale? Vale Ahí está ¿Me dices? ¿Ya? Dale, dale Tiene que ser tres, ¿vale? Pégale tres Pégale detrás ¿Estás buena? ¿Hacemos o no? Se me han disparado, eh Está entrando por el principal, eh Está entrando por la puerta debajo De esta serpiente O sea, por ahí Sí, ese es Ahí Tenemos una arriba Máquina en ventana Lo veo Vale, hay otro, hay más Vale, si no lo puedo creer Se está rompiendo la ventana Está roto Vale, aguante que veo para él, ¿vale? Está en ventana, eh Ok ¿Habéis te ha tocado? Vale En segundo caso, un segundo Otro más en ventana, ¿vale, Máquina? Sí Vale, muerto de ventana Solo queda ese Solo hice que ir del fondo Ahí Debajo conmigo, ¿vale? Ahí está Lo puedes ver A esa Está dentro, está dentro Buena, buena Buenas, chicos Vale Ovejas saturar a mí mismo un poco, ¿vale? Porque son muchas cosas nuevas Encima es muy rápido Y con calma, ¿vale? O sea, ni preocuparse Ahí digo, que sepan por dónde vienen Sí, sí, sí Es que pueden entrar por cualquier lado O sea, te van a dar la vuelta Claro Hay sitios que más o menos Son como sitios calientes Por los que pueden entrar más Y tal, pero bueno Ojo Ojo yo clase esta Para que me me estuvo guay Y caramelo Vale A ver Si queréis una estrategia Mono Pero graciosa Es ponerse detrás de mí Sí Vale Lo malo Que seguramente te maten O sea, te matemos Sí, sí Tenés cuidado con el fuego amigo Ah, vale, vale Vale Ese lo que hace Máquina Es interrogar a la gente, ¿vale? Es decir, tú los tiras al suelo O sea, al suelo Le das a la F y lo interrogas, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace eso? Y la pistola Es Jesucristo Sí La pistola mata de dos tiros O sea, lo tumba de dos tiros Bueno, un par de ellos más Ha cambiado mucho Ah, vale O sea, tú tira a tope Eh, refuerza si quieres, sí Vale ¿Tú Axosep tienes ganas de impacto? Eh, sí Vale, pues no cierres esas Y abre la portilla Vale, espera Ah, ahí Ahí está Vale, ya está Queen, creo que he roto la Tranque, tranque, tranque La he roto y tú Y tú la has puesto otra vez Son como zip y zap Uno hace el mal Y otro intenta hacer el bien Chicos Muy malo Aquí Ponen un reforzado Disfrutar de la partida Vale Si, no, tal cual, tal cual No preocupéis Soy fexy Soy de mentirijillas Tenéis cuidado que aquí Hay muchísimas ventanas Si, hay dos bombas, ¿no? Si, dos bombas Si, hay dos bombas, eso es Que eso ¿Máquina? Vale, gente No les voy a decir Eso se hace, eso no se hace Ese tal, ¿vale? Porque Porque no Es un holograma Es un fake Porque se van a saturar, ¿vale? Por eso no voy a decirles Ni cómo jugar ni idea Porque es tontería, ¿vale? Por aquí Por ahí Hay otro por debajo, por debajo, por debajo Por debajo, por debajo Por debajo, no he abierto Hay otro debajo, sí Vale, voy, voy, voy Voy a ayudar Ok Cuidamos al escudito Me voy para abajo aquí un momento ¿Qué pasa aquí yo? Está ahí ¿Qué pasa? Lo veo Vale Le estoy metiendo con el calambre Vale, eh, cuida arriba a Maki Ah, está debajo ¿Arriba? Sí, la puerta No, 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 no Aquí, aquí En las caderas de abajo Vale Tengo un sidax, tengo un sidax Tengo un sidax, tengo un sidax Tengo un sidax Ahí, están todos abajo Vale, vale, vale Tengo granada He fallado mucho, he paniqueado No pasa nada Tengo un sidax, Leo Tengo un sidax, Leo Tengo un sidax, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, estoy yo mirando arriba Vale, tú tienes cámaras, ¿vale? Máquinas O sea, máquinas, Wii No, estoy yo, estoy yo Tienes a... Eh... Y mi sledge Debajo de la... Ah, vale, a la De la escena de cámaras Sí Me han roto cara Vale Pero a mínimo había tres en esa planta Bueno Si eso, Winja Te viene muy bien esperarles Por eso de que... Tienen que venir aquí Uy, cuidado que nada por mí, eh Vale, vale Están muy lindos ¿Veis el holograma ahí? Sí, sí Vale, tenéis Sledge En la marca 2 Va a ir por detrás Voy a por debajo Estoy marcando Hay alguien por aquí, eh Los mapas es lo peor del mundo, eh Eh... Ten cuidado Aso No está mirando escalera ahora mismo Lo tienes justo en mi ping Ok Tengo una aquí ¿Qué tal? ¿Lo pin ya has te dado? No, te sale, te sale Cuidado Me ha roto Bonísimo Vale, tengo el último conmigo Mata a tu win si quieres Eh, está muy buena Buena, bien, bien, bien Muy buena Nice Y ahora nos toca tocar Bastante bien Bueno, eh De momento dos ceritos ahí Muy bien, oye equipo Muy bien Bastante nice Bastante nice ¿Y las cámaras las pongo yo O son las que hay en el mapa? Hay en el mapa Hay personajes que ponen en cámaras Con Malkyria Con Malkyria puedes poner cámaras Y... No con el que más Bueno, ahora mismo ya no Porque vamos a cambiar de ataque Eh... ¿Pillo un Ace e intentamos entrar a Sakopak O quieres jugar más en serio? A ver, yo jugaré más normal por ellos Para que se... A ver... Va a ser mucha presión si no ¿Sabes? A ver, yo digo por hacer el meme Y van a Esmeta, ¿no? Sí Es buena Sí Lo que pasa que el arma es... La he escuchado alguna vez que otra Puede ser más rentable el Ace Porque es más fácil de usar Lo bueno El Wente está bien, eh Así puedes abrir los refuerzos Y todas esas cosillas Está bien Es por lo he dicho, gente Tampoco quiero matar yo siempre O hacer todo yo Porque, coño Estamos para jugar todos, ¿vale? En plan... O que ahora Me puede haber cargado yo a ese Black Virité He dicho, digo, win Y digo, mátalo, coño Para así matar todos un poquito, ¿vale? Para que no se sientan, coño Que acaban de empezar Nivel 0 y nivel 1 ¿Sabes? Todos A la par, ¿vale? Aquí ningún clavo sobresale Todos iguales Adajo no están Están arriba, creo Están arriba Porque han puesto un mute Vale Sí, yo estoy viendo gente arriba ¿En tercera planta? ¿Donde nosotros ahora? Sí Nice ¿En qué planta? Pero arriba Vale Tenemos un señor aquí un poco miró Es eso Ahí Hostias, C4 Ok Yo creo que un caramelo Yo tengo que hacer lo que hace Yo también Y no, vale que no ¿Vale la pena pillar el silenciador o no? Eh... No No Depende Yo diría que no ¿Dónde vas, hijo? ¿Cómo se hace eso? Al... Al espacio Al espacio Esa, eh Esa, eh A tope Hostias Nivelito En principio están aquí, ¿vale? Ojito al disparar Que te pueden... Mira, si queremos hacer una cosa Vale Win, me mete un momentillo Vente conmigo Vale, tengo Vale, apunta hacia dentro, ¿vale? Voy a romper la puerta, ¿vale? ¿Eh? ¿Ok? Tenéis ahí uno en mi ping Nada, ya nada Ah, se me ha ido, tío Le he visto el cabello más rápido Nadie izquierda Oh ¿Me he matado? No, le he matado a alguien sin querer Lo siento, máquina Ah, no te preocupes Dile que el TK ha sido sin querer Porque si no, cualquier daño que nos haga Le refleja a él Sí, F6 Es que yo creo que también te he disparado, tío No, no, es que ha salido uno, ha salido uno, creo Jäger, 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 me ping A Sozer, me pides de espaldas Nada No te veo rápido, a Sozer No, 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 voy lento Se ha metido, vale Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buena Ojo a la trampa, ¿eh? Vale, principio Hay una, hay una serpiente ahí dentro Hay una, hay una serpiente ahí dentro Hola ¿Le he dado, presente, le he dado? Buah Lo tiene en el suelo Hostia Pero el cepo No, el cepo Me tra... Hay Jäger detrás, hay Jäger detrás Está detrás, está detrás, el mutter Está detrás, el mutter Voy, voy, voy Vamos para de ahí, ¿vale? A eso acerque Le voy yo, le voy yo Ha muerto Ah, tarde Así de serpiente es el guarro del escudo, ¿no? El típico Ese es, el guarrito Yo hago el gilipollas y digo Y ya está Muy buena De hecho, la cara de este esquí Es el calvo de brazos Si te fijas Vale, es bueno Muy bien Un kilete a cada uno, dándolo todo Nice Yo pensaba que había hecho cero Las primeras partidas Son muchísimos conceptos Entonces Es muy complicado como tal O sea, son muchas y muchas horas Y... Sí Claro, claro Son muchas horas Cuesta, eh Las finales 20, 30 horas de este juego No te enteras de... No, no De nada De hecho, yo cuando me compré el juego allá por 1900 tal Literalmente Me mataban todo el rato O sea, por todo el rato Y yo no sé cómo me lo compré al final Si estaba todo el rato muerto Tal cual ¿En qué season entraste a jugar? Yo a finales... Perdón A finales de la primera Empecé en la segunda En la de Blackbeard y Valkyria Bueno, entonces en la primera Sí, bueno En la primera DLC En el... En el... Bueno, va Tú jugaste Rainbow Cuando era un juego lento Todavía Sí Ahora es bastante más rápido Sí, ahora cambia mucho Ahora es Cocaine Sí Sí, dicen que es el meta de los 20 segundos Que es lo que tardas, digamos En... De hecho, personajes como el suyo El del escudo Se mete con combo con otros Y vas ahí haciendo guarrerías Y todas esas cosas Y para adelante ¿Estás insinuando que soy un guarro? Pero en Melo No, para que tengan El del escudo La veremos, ¿no? En la final No, no 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 Como mucho Sí Pero como mucho Veréis un montaña Que es más Más táxico Mi escudo es un meme Para esta partida Claro El montaña es mucho más útil Sí, el mono O sea, no Yo leo un escudo más grande Jigs de Jaja ¿Sabes? Sí El mono Así se puede elegir Sí, como queráis Yo me voy a seguir protejados Como bien Venga, vamos a protejaros Me voy a pegar Blackbear Y me voy a pillar Para que la venga por cifo esta Jigs de Jax de Favela Si ya lo siguiente es avión Hemos hecho la rotación de meme Sí, sí Blackbear, ¿qué hace? La de bienvenida Tiene un escudo en el arma Tienes un papel Un papel Un DIN A4 Porque eso antes era O sea, antes tenías Una chapa de 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 adamantio Sí Y ahora tienes un papel Ahora tengo un DIN A4, ¿no? Sí Te va a parar más o menos lo mismo Y ahora cheto Rata cazada No se voy a tocar con los mismos Creo, ¿eh? Es... No lo sé ¿Dónde buscó? Yo no sé No sé Están por debajo Creo, están en la planta 2 Creo A ver Yo no estoy ni dentro Qué casualidad Cómo te simula win, ¿eh? Si te hemos cazado El ratón Sí, sí, sí Ya, chetos Encima Ojalá 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 Mira, está aquí abajo Aquí está el tengo el dock Que ratón Uy, no sé dónde están Uy, he matado al revés de la pared Tengo bombas Es que reward no lo he jugado Nada, tío No sé ni cómo se entra, ¿eh? Estoy por ahí danzando Este mapa es un dolor Porque tiene muchísimos mix Sí, tiene muchas alas Y muchas alas también Tiene muchas ventanas Que te la pueden liar Y muy das, sí Hostias A ver, ashofer Yo te sigo Que me sabes que un poco de... Vale El trenecito Yo te sigo a ti, win Vale, ojito a esta ventanita, ¿vale? Que no lo he abierto Tengo peña arriba Cuidado, cuidado, cuidado Dale al botón del medio Del ratón, win ¿Botón medio? De ratón Hay un... Está el que inhibe Está el que... Pues al botón de habilidad No sé cuál es Está el... ¿Cómo se llama, tío? El... ¿El mute? Sí, el de la cámara El que no se veía El que no se veía la cámara con el dron Que te sale lo de la onda esa por fuera Espérate, estamos hablando de cosas diferente Al botón que le das a la habilidad, win No sé cuál es Mejor no te lo sin configurar No te lo sin configurar No te lo sin configurar Mira, ahí abajo El último Donde salgan los bins Y el último Los dos sin configurar eso A ver, me lo pongo luego Pues literalmente te quedas sin eso Cuidado Sube encima de la mesa Sof, detrás tu ya Arco Voy A ver Ah, pues otro para la derecha Otro para la derecha Muerto Tienes más gente allí, ¿vale? Ahí está, win Buena Buena, win Un segundito, win ¡Qué malo eres, compañero! Han cambiado lo de las muertes y eso Sí, lo han cambiado a Siso De hecho, los cadáveres ya no aparecen Exacto Para que no creasen discurpancia ¿Dónde planta? Hay que limpiar un poco Nos queda uno y puede estar muy roteado Voy a ver si lo saco con mi personaje Yo veo las pisadas, boludo Es que no se ha puesto el botón de la habilidad, gente Estaba intentando que se lo pusiera Ahora también ha intentado que se lo ponga Pues se da cuenta No tiene el Blackbeard puesto el escudo Porque se ha quitado el botón de habilidad Se lo ha liado Pero claro, seguramente en Warzone En el botón del medio Ahí el marca Sí, al fondo izquierdo vas a tener A la derecha se ha movido No, no, justo en la habitación A la izquierda, izquierda Muy buena Buenísima Aprovecha ahora para ponerte la habilidad Porque si no En el Warzone tienes ahí para marcar ¿Verdad? En el botón del medio En la ruedita Sí, es que quería cambiarme cosas Y al final me lo cambié demasiado Pókrate, el DIN a cuatro Te puede salvar Claro, pero si no tiene el botón Antes me acuerdo que se bugueaba Y en plan No paraba dos balas Sino paraba tres o cuatro O sea, todas las balas que le dieras seguidas Y bueno, y cuando salió Eras un escudo Sí, sí El principal, ¿no? Sí, el principal Ah, vale, al cuatro Lo que pasa es que no me salía Pero es al cuatro Pues ya no has puesto El botón primario y el secundario Seguramente Ah, mire, sí Te voy a enseñar dos botones Sí, sí, me ha comentado Si me sale el secundario Me sirven igualmente Sí, me han dicho ustedes Oye, lo sabes Es que te ponen un escudo delante, ¿vale? Te paras una bala Pero bueno Una bala que vaya a tu cabeza Pero está bien Vale, está falta de caramelo Yo creo que Que se nos va a ir bien Sí, el avión sí Porque es así bastante chiquitillo Probando, tío Probando cosas Entra de lado De lado, de lado Que así es como Vamos a contar el tronbo Sí, de lado Vamos Este tío yo me he perdido Me he perdido con el tron Tú, no me ha culo el mapa Vale, mismo sitio que antes, ¿vale? Hostias Está abajo, ¿no? Sí Sí, mismo sitio ¿Se mueven, tú? ¿Se mueven, tú? No, sí No, eh Estaban con el WhatsApp Con el Tinder A ver A ver, aquí Estarán ahora mismo en plan Watch, ¿vale? Te he hecho una partida El Rainbow to Flama A ver ¿Y al cuatro que tengo? Cámaras, habéis dicho A ver Yo soy Ivana, por si acaso Cuidado, cuidado Que te puede estar ahí en la metana, ¿eh? Acaba de pasar hacia la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí Ha pasado hacia esa dirección Mierda, cuidado, cuidado ¿Dónde? A ver si me vaya a caer, ¿vale? De Hino La ventana está aquí Un gusto Madre mía, siete de vida me he quedado Vale, muerto, muerto de la ventana De la ventana que tenía detrás ¿Me he ven? Hombre, no Vente conmigo si querés Vamos a entrar por aquí ¿Vale? Voy a estar apertado Vale, el accesor también está limpio Te miro a la habitación de la derecha Limpio en principio Limpio, ¿vale? Te miro más adelante ¿Vale? Tienes por aquí Tenéis a... Ah, siempre se movida, tío Ah, Vigil, seguramente Ah, Vigil, sí, sí El Vigil ¿Me he metido el escáner? Vale, está el Echo, está el Echo, está el Echo El Echo está arriba Vale, el Echo está aquí el Echo, ¿vale? Justo en el ping Vale Ese es Echo, ¿vale? Ok Cuidado, cuidado, el Blitz, el Blitz El Bandit, perdón, el Bandit, me lo he comido ¿Muerto? ¿Me he quedado? ¿Me he quedado? Y... Ah, no, me he quedado A la vuelta el Bandit, tío, que perro ¿What? Caramelo, te siento muy cerca, tú, Caramelo Vale La cámara de arriba, Magia, ¿estás viendo? Magia La máquina de arriba, te está viendo Arriba, tío, es una máquina Ah, una cámara, una cámara ¡Uuuh, el mío, a cope! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Ahí está ¡Delante, Caramelo! Vale, hay que ir para la bomba, ¿vale? Detrás del escudo, ¿vale? ¿Puedes venir, máquina? Vete, enseño a bajar, ¿vale? Va asustado, va asustado ¿Dónde queda Libby? Está ahí, si no se llega Va asustado, máquina Sí, aquí, máquina, detrás, detrás Vente Aquí Sigue mi voz Vale Sí, 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 y va asustado encima Lo tienes justo delante Aquí lo tienes, ¿vale? Joquito Buena, Caramelo Es que no fiaba que estaba así de vida Sí, tío, que me ha salido un magro Si pensaba que la había noqueado No la había noqueado Chao Va asustado Va a quinar el mismo tag Para que está fumado Hasta que no veas el hitmarker rojo Dispara como un energumero Sí, sí, sí Hitmarker rojo, vale Y tampoco, ¿eh? O sea, no vas a ver eso O sea, tú disparas todo lo que no sea Atacate los puntos Atacate los puntos Si, sí, sí, está bien Si ves que nosotros no estamos gritando Es porque es enemigo, ¿vale? Ajá Mientras que no te pongas menos dos puntos Caragol, por eso, por eso Todo tope Eso me gusta más de Tachanka, tío Vale Atachanka que la han hecho ahora Que me acuerdo de cambiar la habilidad Pero no sé qué Ahora tiene un lanzagranas de fuego Y un skin con tatuajes Ya está Ya Bueno, digamos Su ametralladora montada Ahora la tiene en la mano Y la puede llevar donde quiera Ah, entonces es mucho más heavy ahora Sí, está guay Pero la gente lo es igual Lo mismo Mira qué pechito, por favor Máquina Mira qué pechito tengo A ver Eh Defendemos ahora ¿Qué hace mi habilidad, tíos? Soy eco Eh Vale, tienes un dron El dron ese que antes te ha cegado Creo que ha sido Tienes un dron Que cuando lo pones en un techo Se vuelve invisible Y luego con él Puedes apuntar y estuñar a la gente Madre mía Sí, mira, pruébalo si quieres Tienes dos, ¿vale? Bueno, tienes Ese personaje lo normal Es dejarlo rateado en punto Y dar mucho por saco con las rumbas Vale Si le das al espacio Ahí está Pero te cuida Está sacando con la cámara, ¿vale? Pero eso no se fija Ah He molado ¿Cómo veo la cámara ahora? Ahí está Dale al Dale de disparar Eso es Es como un stun, ¿vale? Vale Tiene culto Y esto es bastante molesto No, no Solo es stun Pero es muy molesto Sí, es muy molesto Te pone ahí a temblar todo Y si Win, eso era curación, ¿vale? Te da Me va a dar cuenta Ah, ¿eh? Ah, ¿eh? La primera vez que veo Ese personaje ¿Cuál es? No, sí, eso bastante El que cura Ah, él le ha puesto en este temblar Ah, ¿Sanderbilt? Sí Está muy chido Un poco roto, ¿no, caray? ¿Por qué juegas más? Personalmente, sí Un romer que encima va Esa Está entrando por arriba Está entrando por arriba Vale, como tal Se pensó como personaje Ángel Vaya Me han rusia dos Por tu posición Ah, no, deja pegarle, no Deja pegarle, tío ¿Por dónde vienen, cara? Por arriba, por arriba Escalera Por... Para que tú eres en noreste, ¿vale? Deja justo detrás tuya Detrás tuya, Win, sí Tú eres por coordenada Te indico por... Detrás tuya, allí lo tenemos ¿Ahí? Sí Con la escopeta tengo que estar muy cerca, tíos Allí lo tenemos, ¿vale? Justo en el ping Con la escopeta, sí En este juego, sí Sí Pues estoy a tomar Depende de que un partido con de la mocha también Vale, tenéis a... Ay, coño Estoy aquí Vale Estamos todos aquí Vale, podemos hacer una cosilla Win, o sea, me ha quineado Sí, o incluso dos, ¿eh? Veníos conmigo un segundillo Aquí, justo detrás Te sigo Ah, no, pues no En esta habitación, esta de aquí Aquí, aquí Vale, voy a romper esta de aquí, ¿vale? Con una granada Te pones a... Vale Vale, mete ángulo para allá, ¿vale? Justo para aquella dirección, ¿vale? Venga Ok Lo rompo Ahí lo tengo Tenemos un tío a la izquierda Un poquito ahora que nos encerramos ¿Era nada? Hostias Tampoco, ¿eh? Cuidado Con cámaras no tengo nada de apoyo Veo una ahí ¿Cómo marco, tío? Hostia, no sé lo que traba A la zeta A la zeta A la zeta, creo Tengo zetas, ¿vale? Vale, me lo marcas Soy yo para arriba Soy yo para arriba Soy yo para arriba Por atrás, tío Aquí tenéis una Aquí tenéis una Aquí tenéis al Black Bear Aquí está el Black Bear Buenísima, Winheaven Buenísima, sí, sí, sí La han matado Arriba hay otro, ¿eh? Ah, que está arriba Tú, ¿dónde lo escucho? Aquí está, aquí está Winheaven Abajo Ahí está Hostia, no lo he matado Vale, vale Pensad que lo matabas, ¿eh? No, es que me había Si no pensad que lo matabas, tío Nt, nt No, pasa nada Me despisto mucho gente Con... Vale, lo matan, lo matan No sé qué Complicado, ¿eh? Very nice Maki Vale, voy a cambiar de personaje Yo voy a probar el bandit Voy a jugar yo Pigo una mirita para dar los apoyos Ok Me he pillado yo esta Así os voy curando lo que sea Bueno, en verdad me puedo pillar el otro Vale Xander está más cheta para curar Yo creo ahora mismo De hecho, pensé que iba a salir De la TTS con dos Game Boys En vez de tres Pero no Yo también Pero... Pues no De hecho, tardará mucho tiempo Tardará temprano Sí, tardará temprano Lo que viene siendo seis meses Como siempre Eh, chicos, soy Valka ahora Valkiria ¿Qué hago? Poner cámaras Tú pones... Si tú pones cámaras Al botón de habilidad Lanzas una cámara y tal, ¿vale? Vale, ¿dónde pones...? ¿Dónde debería poner una? ¿No hay tron escáner? Eh... ¿Dónde veas? Un dron, un dron ¿El dron es el dron de antes? Lo voy a romper a mí Por donde han entrado antes Máquina, si querés sígueme Por las escaleras, ¿vale? Si las puedes recoger igualmente ¿Qué haces, máquina? ¿Con el ventilador? Eh, no, cogiendo mi... Vale Te voy a poner por aquí Te voy a poner por aquí una cámara No, no, no Te dejo... Un aimboy aquí Ok Lo menos que he tapado todo Sin creer No, no, no Soy contigo más que nada Que no sé ni por dónde van a venir, ¿eh? Pues por aquí Por el pin, ¿vale? Por el pin 4 Es donde suelen venir siempre Es que no anduve fino con el último parche Caramelo Al final le metieron el nerfeo a mira En esta season Sí Eh, viene rusando, ¿vale? Muerta una Vale, buena caramelo Aguanta la asfalta, cara Vale, voy a curarme Y además lo puedes poner las veces que quieras O sea, lo quitas y lo pones Y te quita todo el cooldown Joder Está muy roto Sí, sí, sí Ah, todavía no el nerfeo No, no, no Que sí, que igual Ah, vale Estoy escuchando un escudo Bueno, encima mío Gente Vale Hay alguien encima Uno con vosotros, ¿vale? Con vosotros, Wyn Muy buena Buenísima Acuérdate con el click central Con la habilidad Va súper sigiloso Se ha ido, ¿vale? Sigue, sigue Sí, pero da igual La prima está rota Está broken Estoy contigo, Wyn Dale, dale, dale Caña Estoy fuera, tú Tú también Nos ataca uno por delante Que estoy fuera Muy buena Por esto Uy, el último está aquí Voy, voy a poner Lo rajo, ¿eh? ¿Dónde está? En el escritorio Muy bueno ¿Dónde estaba? ¿En el escritorio? ¿Dónde estaba? En... En la... Justo Ah Está salido junto Se lo toman con calma, ¿no? Nosotros ya estábamos Sí, sí, lo otro Hombre, es que Sogeunas ha salvajado El Wyn ahí Fuera del punto Y directamente estaba fuera Ahí Fuerte que fuera, ¿sabes? Fuera el de protección Del mapa, sí, sí El macro de los pasos silenciosos Sí, sí, va a tope Sí, sí, va a tope Sí, pero fuera Fuera, fuérate Dentro, hombre Claro Fuérate, ven Digo, pues pa'lante Sí, es que cuando el defensor sale del mapa Se testa al enemigo, ¿vale? Creo que tienen como wallhack, ¿no? Como que me voy a traer de las paredes Sí, se te marca Se te marca constantemente donde estás Vale, vale, vale Muy bueno, igualmente Eh, mejorando Antes una, ahora dos Incluso Wynf ya te ha doblado Bueno, bueno A tope, tú Muchas gracias, guau Presa suscripción Muchas gracias ¿Qué imaginas? Estar es guay, ¿verdad? Si no, todos con escudo y a tope Muchas gracias, guau Esa es buena, compañero Fuimos Agradecido Lo siento, gente Si no estoy tan atento al chat y tal Pero estoy más pendiente a ellos A que, ¿sabes? A que se diviertan, ¿vale? Hoy me funciona aquí Aunque sea un director de promoción Es hacer que le guste el juego Al menos que no se sientan agobiados Porque este juego Si te lo tomas en serio Si este juego te lo tomas en serio Como tal De primera vez No, tú ponte aquí No sé qué Haz esto No sé qué Se van a agobiar Porque tal Hay que darle con un poco de cancha Un poco de cancha libre ¿Sabes? Así tranquilito Poquita a poco ¿Vale? No, no En casual Te puede tocar el equipo de SWA A tryhard competitivo A la muerte Si me he encontrado de todo En casual Me he encontrado de todo Yo he visto la gente Jugar más en serio En casual Que en competitivo Me la he esperado creer también Wynn, ¿qué personaje llevabas tú Que tenía lo de silencioso? Eh, caveira La que es verde La segunda fila La que tiene el dedito Esa Con el que es central Va silencioso Y la pistola está rotísima Y la pistola no mata Tumba Y si no hay nadie cerca Lo apuñalas Y revelas la información de todos Durante ¿Diez segundos será? Caramel No me acuerdo Vale, vale, vale En resumen Con la pistola pega Que no vas a matar Lo único que vas a hacer Es tirar al suelo, ¿vale? Tú a tope Eso es Pero está más roto Que su arma principal O sea, no hay drama Este mapa está guay Es un mapa bonito para jugarlo Sí, es frontera Lo cambiaron también Creo que hicieron rework, ¿no? Sí, hace... Sí, pero pequeñito Sí, no entiendo si eso Me tolo Ay, va Perdón Ah, no pasa No pasa ¿Cómo me voy de aquí, tú? ¿La tapo? Eh... Sí, vale Mira, Wyn, si quieres Te digo por dónde van a venir Dónde deberían venir, ¿vale? Más o menos Estoy intentando acumular Para poner alguna cámara No veo los drones Esa, ¿eh? Hostia Vale, de drasmia Wyn, si quieres Mira, por aquí van a venir, ¿vale? ¿Por dónde? Por esta puerta Por aquella ventana Es decir, si este sitio... ¿Pero se va a reforzar de aquí, por favor? Ahí está Que esto es importante ¿Dónde estoy yo? Sí, pues, pues Este sitio es... ¿Por aquí, no? Sí, es este Sí, de hecho Quedan los dos por aquí juntos y tal Vale ¿Entro o me quedo aquí atrás? Entra, entra De hecho, mira, si quieres quedarte Aquí detrás de esa nevera Vale Vale, voy... Ahora, ¿no? Ya acaba de ser Vale, tenéis gente fuera, ¿vale? Justo en el ping, más o menos Están rapeleando Me han tratado yo también Máquina, me han tratado Vale ¡Suy! Nada, están subiendo, están entrando Están entrando, están entrando Me abren, ¿vale? Estoy contigo Vale, me han abierto No puedo dar la ventana de atrás, ¿eh, cara? Susto Voy a cambiar el cargador Aguanto la oficina Por si te rusean No te rayes Aguanto eso Vale 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 Por atrás me pegan, tío ¿Puedes ver si entra un surfing? No, no Cuidado Sí, 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 sí Estoy... Máquina, ¿por dónde? No, estoy en el sitio Muerto Justo donde estaba Pero no sé decirte Vale, he visto muerto Muy bueno Ah, otro por el pasillo Voy, vale Me meto en una oficina Estoy, estoy yo, estoy yo A ver, te metes en el secreto, vale Sí, bueno, es que los calls, os siento Vale, no te preocupes Va a entrar, va a entrar, va a entrar Acaba de entrar en el pasillo Acaba de entrar en la habitación Es que no sé cómo se llama Muerto, otro Tú me he comido en principio, ¿vale? Vale, aún no estáis, ¿eh? Vale, conmigo, conmigo Vale ¿Contigo? Estoy contigo Está por largo, ¿no? Eh, oficina O por fuente Ah, vale ¡Ay! Está rociando ¡Ay! Buenísima, caramelo Buenísima Buenísima, tío No le he escuchado los pasos, quillo Iba muy, muy despacito, ¿no? No, 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 no Metió un roseito, ¿eh? Buena Pero bueno, ya voy Buen refrag Bueno, let's go Very nice Habéis tenido yo para allí Ambiente, ¿no? Winnie Máquina Sí, hemos tenido Una fiesta, la verdad Sí A ver, a ver si es un buen trabajo Porque aunque no hagáis Frag Si ganáis tiempo Es ronda que les quitáis Sí O sea, el trabajo del romer Del que está afuera Ya no es sólo llevártela aquí Que hombre, si lo llevas mejor Sino es que el tío esté agobiado De si entro Me va a joder la espalda Venga, vámonos O sea, en este juego La presión sí conoce que hace mucho O sea, si te están romeando Y no matas al romer El atacante está como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Sí, eso es verdad Eso es verdad Y muchas rondas se ganan con eso O sea, muchas rondas se quedan como ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya no hay time Y te han entrado eso Y te han entrado Eso sí que es cierto No, no te reyes Tengo la... Mierda Vale, vale, vale Para ayudarte así Hacen una mira más rápida Tengo que no haga este bala ¿Voy con el arma aquí? ¿Dónde puedo caramelo? Mira, pues si quieres ponla Mira Por ejemplo, por aquí En esta esquinita ¿Una cámara? Sí Justo aquí en el pin este Vale, sí, está bien Vale Por arriba también nos van a entrar ¿Vale? Así que poneros cámaras Si queréis por arriba Y alguien encima nuestro Justo aquí Estaría chido Vale, pues Agacha a ti Y la pones aquí abajo Una táctica, ¿vale? Vale, aguanto en baño Ahí está Vale Y en principio ellos Tengo que atacar aquí arriba ¿Vale? Así que hay que defender todo esto Sí Eh... No tienes... Vale Van a entrar por mi posición Por Coca-Cola ¿En dónde? El Pink Doth ¿Qué has tirado ese hacer? Eh... Son como una Pink Doth Que cuando pasa por encima Eh... Se envenenó Por si quieres rotar, ¿vale? Y tal Por si... Estamos ahí Vale, detiene por aquí gente Win siquiera Por aquí no viene nadie, creo Por ahí, por ahí Vale, va a haber gente en el pasillo ¿Vale, Win? Por esta posición ¿Aquí? ¿Dónde he marcado? ¿Dónde he marcado gente, eh? Sí, más o menos Vale ¿Aquí, no? Sí, más o menos va a venir gente por ahí Sí Vale, voy a mirar la cámara Esta un poco Y nunca lo hago Vale, vale Ponte al cubierto por si acaso Vale, me estoy haciendo el jackal, ¿eh? Me estoy haciendo el jackal Ah, estoy viendo Cuidado Con la espalda, Xhocer Averigo... Servidores Debajo la mesa Hay uno ¿Hay uno ahí? Vale, pues esto es el pasillo, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Puedes marcarlo? A la X o a la Z No me deja marcar Ha pulsado Tienes que mirar para él Y mantener la X Es que le hagas mi tumbo, tú Vale, tengo a alguien Servidores, marcado Xhocer, lo pido No lo veo ya, tú Está por ahí Está ahí Entre tú y yo Vale Muerto, vale Bueno Te ha puesto igualmente Para aquí arriba Me he traído una puta Claymore, tío No lo he visto Mucho paso por mi posición Ok Eh, sí Está jackal ahí dentro El servidor es otro, caramelo Servidor está jackal Muerto, vale Y por cualquier cosa Me han entrado Dios Muy buena Ay Aguantando en oficina Venga Voy contigo, caramelo Vale, principio Está dentro, ¿vale? Aguantamos si quieres A que plante, ¿vale? Métete a un escáner a mí No tengo cámara Para apoyaros Lo tenemos ahí dentro Aguanta sin problemas Vale, Win No te preocupes Hay que plantar O sea, se va a jugar Por más yo puedo rotar El caramelo Sí, pero tengo aquí Adentro, adentro Bueno Buenísima Pero esto me estoy llevando, tío ¿Cómo puedo decirme yo? Aquí es que tenemos nosotros la ventaja Vale, Win Porque si se pone a plantar Lo escuchamos Si se mueve Lo escuchamos Entonces Tenemos que esperar tiempo Vale, vale Muy bien, igualmente He escuchado tantas cosas Que no sé que escucho También te lo dejo Sí, no Al principio el sonido es eso Abrumador Escuchas cosas y no sabéis que son Claro, eso es Y empiezas a escuchar también Como si fuera planta arriba O planta abajo Que a lo mejor lo tienes delante Caramelo Dime Hacemos X3 máximo Con bodoca lío No Me he abusado aquí en casuales La verdad Yo personalmente no ¿Por qué te gustas en mala onda? Es que para mí No sé Me parece como ser tóxico Tal, no sé Aquí en casuales En igualada Pues hace lo que quiera Pero yo primero No Ajás y jajás Es que sabes por qué Tampoco quiero jugar aquí En plan como tal Porque Esto va como por matchmaking Ahora mismo estamos jugando Contra gente que acaba de empezar a jugar Tampoco me voy a poner aquí a jugar partiendo Pues coño Acaban de empezar a jugar los chavales Y no es plan de Exacto como nosotros Otros No se vayan a enfadar No tal cual Es que de hecho Si estamos jugando Si al tab lo puedes ver creo No, ya no Lo han quitado Para evitar toxicidad Y esa Toxicidad fuera Me gusta Si, si Esperamos que tiene que salera Se puede ver hasta el El KDA de De competitiva Antes si fija tía Ahora no se puede ver ni en casuales Si quiera No se puede ver nada El logo y el nombre Pero más que nada por eso En plan me da igual Dos abajo A ver Vale Aquí está la Valkyria Sí, está aquí está la Valkyria Está tapando aquí la Valkyria Vale Vale Pobridor, eh No reyes No, no, no ¿Qué hace mi habilidad, tío? ¿Veo como pasos? Soy Jackal Sí, voy Jackal Los pasos Y dependiendo del color Está más cerca o rojo a tope Abro De normal te aconsejo que te lo quites ¿Vale? Y te lo pongas cuando creas que hay huellas Porque si te pegan Se te pone como interferencia Eso es Y además se ve mucho más oscuro Sí, bastante maleta ¿Vale? Por ahí piqueadas guay No, no, piqueo ahí Winhard Esto se viene bien Cuidado que abierto Cuidado abierto Voy a meter Voy a meter ¿Leinborn? ¿Entra o qué? Te curo Yo no entro que tengo el Sedax Hasta que limpies No veo huellas aquí Cuidado izquierda, Winhard Vale, he entrado ¿Entro contigo? Vale, hemos un lozo por ahí A izquierda hay uno, a izquierda hay uno Voy a abrir de frente, Winhard Estoy contigo, estoy contigo A ver si veo huellas Veo huellas azules Delante tuya ¡Ah, mira! Delante, delante, delante ¡Mátalo, matalo! ¿Me he metido una? ¿Vale? ¿Me puedo revivir? Sí, sí, me puedo revivir Más turdina, más, espérate Salgo fuera Y me revives ¿Se anticipa eso? Uy, está aquí dentro No me he fijado, tío Vale, buena, muchas gracias Vale, buena Easy Easy, claro Vale, muerta Tenéis limpio punto, eh Si entráis, se va a apuntar Y está Winhard Y está Winhard Aquí delante mía Verdes, rojas también por aquí Ponte el otro folio, Winhard ¿Pongo más de uno? Vale Tienes dos Qué guapo ver los pasos ¡Oh, la gran impacto! ¿Quieres que tiene el sedax? Ah, no lo tenemos Vale Está dentro del punto, Winhard Pero, pero, está guay Vale Vale Planta que sí querías, Axo ¿Te mata uno no sé dónde? Voy Si alguien cursa, creo que me puedo revivir Pero vamos, vamos Voy, aguantame ¿Qué es esto? A ver ¿Me puedo contener la hemorragia? Sí Voy, voy, vale Chicos, unos láseres rojos que son Como que sin caso me matan o algo así Te quitan 30 de vida Puedes pasar Te va a quitar de vida Pero no te mata No, 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 no No puedes romper Ahí, entro, entro Entro, entro Entro ¿Qué? ¿Humo? ¿Con qué botón? Con la G Muerta, muerta Y ahora pasa Pasa, pasa Había otra mina ¿Entra? No, no, olvídate No lo puedo activar Eso es tú Ok Lo tengo aquí Ahí está Buenísima, máquina Muy buena Esa parece invisible Si le tienes algo Se desactiva durante unos segundos Vale, vale, vale Y por ejemplo El humo que te la suda Pues lo tiras Y aprovechas Claro, ya se aprovecha Y pasa Sí, pero estás tú Que le das al botón Del drone A O sea, al del drone O de tal Y digo, pues mira Pasa, no te mata Y a tope, ¿sabes? Nada A tirarlo muy entrado La putada que había Una ELA también ¡Vamos! Muy buena Una partidita Nice El más otro de los escopitos Y me ha tumbado tú Only wins, eh Cuidado Por lo menos que sí Sí, sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!